Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces Y nunca es para tanto Lo harías otros veinte años más Ya se ha dormido la ciudad y quedamos Los de siempre, solo un sobresalto Me recuerda que soy de verdad Salgo de mi propio cuerpo Hablo de una forma extraña Odio el tipo del espejo Unos siete días por semana Casi ya no veo el puerto Solo hay una cosa clara Fuimos demasiado lejos Y ninguno se cubrió la espada Hazlo como si ya no te jugaras nada Como si fueras a morir mañana Aunque lo veas demasiado lejos Como si no supieras que se acaba Como si fueras a morir mañana Hoy nadie te va a perdonar Ni los estudios Ni los haters Hueles el impacto Bienvenidos a la era digital El juego acaba de arrancar El juego acaba de arrancar Ya lo saben Los de siempre Algo huele a ranción Te aseguro que nos va a explotar Hazlo como si ya no te jugaras nada Como si fueras a morir mañana Aunque lo veas demasiado lejos Hazlo como si no supieras que se acaba Como si fueras a morir mañana ¡Gracias! 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 Hazlo como si ya no te jugaras nada Como si fueras a morir mañana Aunque lo veas demasiado lejos Hazlo como si no supieras que se acaba Como si fueras a morir mañana ¡Gracias! 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 Gracias.